para que topara y nunca, tenía ya varios meses que no pasaba ni agua ni comida, estaba en los huesos y después papá y comida, se sentó, tenía miedo a la muerte y el poema la levantó o sea que a través de nuestra oralidad, con los cuentos y poemas transmitimos una salud impresionante, la niña le perdió el miedo a la muerte porque el papá le construyó ese poema tan hermoso y hasta los que estaban alentados, que querían morir para andar en ese triciclo que el poeta decía que le iba a adiestrar a la niña que estaba abuributa entonces, el triciclo movedizo entonces, desde el poema, desde el cuento, desde los relatos viene la salud para la salud en los puestos, el ministerio debe, en la política pública, incluirse ese presupuesto para los poetas cuando un poeta se acerca a una camilla, donde hay un paciente y le dice un poema, eso es salud cuando le dice una adivinanza, cuando le dice un verso eso es verdad, todos los poetas deben de estar en los hospitales en los puestos de salud eso es verdad, ¿sabe por qué? porque, por la casualidad de la vida yo estuve enferma, muy enferma fui al médico y tenía la defensa en dos y es que me dieron hospitalizar entonces, un par de la vaca que la vaca